Estamos jodidos, estamos jodidos Ave María Purísima ¿Y qué fue lo que Guido acaba de detonar? Eso es una bomba Eso es una bomba económica que le está explotando en las manos al presidente Luis Abinader y le está diciendo Ella coincide, coinciden ellos en esos temas Entonces yo diría que ella, desde ahí, podría hacer un buen trabajo Ah, pero, no, espérese, yo le tengo una ¿Cuál? Ay, Guido Gómez Mazara se ha destapado en un programa de nuestro amigo, hermano Desde aquí un abrazo Al demócrata Ese programa de YouTube Que tiene cortes, contenidos, entrevistas, análisis Muy, muy especial Igual que Visión RDN Que son nuestros aliados, amigos Siempre tienen cosas muy importantes en defensa de la República Dominicana Y en esa entrevista Guido Gómez Mazara se pronunció de la siguiente manera Y ya nuestro máster lo tiene Para que no nos pongan a nosotros un strike Porque esta gente son medio bodones Ya tenemos el truco De poder compartir estas informaciones Que no son copiadas Sino que son una edición de nosotros Sobre ese comentario Y sobre esa imagen que es compartida Para que uno se haga eco de ella Y queremos darle Los méritos A el demócrata Sigan ese canal de YouTube Un gran contenido Así como deben seguir Candela Pura Sigan también el demócrata Que es nuestro aliado Visión RDN también Tienen que darle seguimiento Que también es nuestro aliado Y vamos a ver lo que dice Guido Gómez Mazara Que lo vamos a analizar Después que escuchemos eso Dale para allá Una campaña electoral Reaccionando la política de endeudamiento Del gobierno de Danilo Medina Tenemos 27 mil millones De dólares En deuda En los años y medio Eso Representa lo siguiente Para este año 2023 El gobierno dominicano Va a tener que pagar Mensualmente 21 mil millones de pesos Y el gobierno podría correr el riesgo De ser la administración Que invierta menos recursos En los últimos 20 años Del PIB 2.3 Porque la gente lo sepa A noviembre del año pasado Aunque el Banco Central Proyectaba 4.4% La inflación Llegó a 8 Es decir Esos componentes Que dan vuelta En la macroeconomía Se suman A un terrible proceso Del día a día De la gente Factor inflacionario Costo de la vida Entonces Yo lo pongo como referencia Aquí donde el Fernández No ganó las elecciones En el marco de una crisis La actual situación Es diferente Porque El gobierno Ha hecho un esfuerzo De control inflacionario Sin embargo Cuando el gobierno Aduce El crecimiento de la economía La economía Se proyecta un crecimiento De 4.9 este año Pero es que la inflación Está en 7.8 Salvo El caso de Venezuela Y Argentina El salario real De los dominicanos Es el más bajo En la región Entonces El año pasado Se depreció 10% El salario real De los dominicanos Y las dominicanas 14.5% De los productos básicos Experimentan Un Alza de salario Un alza de precios Frente a eso Hay un cuadro social Y económico Que va A expresarse Electoralmente Los procesos De éxito electoral Son inviables Cuando hay una situación De inflación Hicimos campaña electoral Cuestionando la política De endeudamiento Del gobierno De Danilo Medina Tenemos 27.000 millones De dólares En deuda En dos años y medio Oigan esto 27.000 millones En dos años y medio Significa Que es la misma cantidad Que tomó El partido De la liberación Dominicana En 16 años Los ocho Del doctor Leonel Fernández Que no hubo Nada de corrupción En esos ocho años No hubo nada De corrupción Porque el ministerio Público No se ha atrevido A tocar a nadie De eso Son santos En ese momento Éramos santos Pero luego De los ocho años De Danilo Medina Un gobierno Majestuoso Que virtió La economía Hacia los pobres En el campo Educación 9-11 Escuela Desayuno Escolar Tan detendida Todo eso En esos ocho años Entonces Es que Nada más Hay expediente De corrupción Pero oiga Lo que está diciendo Guido Gómez Mazara 27.500 millones De dólares De endeudamiento Y que ellos Criticaron A la política De endeudamiento Del PLD Y la superaron En dos años Lo dice Guido Pero también Él dice Que la inflación Es de un 7.5 Y el crecimiento De cuatro Lo que significa Es que la inflación Se tragó El crecimiento Pero al mismo tiempo Dice Que el salario Más bajo De toda la región Por debajo Nada más De Argentina Es el de la República Dominicana O sea que Estamos Jodidos Estamos Jodidos Ave María Purísima Y que fue Lo que Guido Acaba de detonar Eso es una bomba Eso es una bomba Económica Que le está Explotando en las manos Al presidente Luis Abinader Y le está diciendo Un socio Un comelitón Un aliado Un compañero Un afín Un aspirante Presidencial De su partido Al cual le piensa Da Capu Y no te abajen No le van a hacer Nada de eso De convención ¿Para usted Que lo que usted Llama socio? ¿Aspirante? ¿Para usted Que lo que usted Llama socio? Del partido Del partido Del partido ¿Socios no son Gente que Tienen afines comunes? No, no Sí, sí Yo Claro, claro Yo soy Yo soy socio De Danilo Medina Y soy socio De Abel Martínez De Danilo Tenga cuidado No, no Sí, sí, sí Que me venga No, yo No, está en Miami Está en Miami Para los que hablan mucho Disparate A los disparatosos Que lo van a agarrar Que vienen Que lo van a agarrar Este es Miami Allá Con su familia Haciéndose un chequeo médico Entonces Esto lo está diciendo Un comelitón Un afín Un socio Aunque no le guste Al canelero No, aunque no es socio Que brinca de una vez No, aunque no es socio Porque él Él se tapa Diapolítico Pero a veces Él siente Él siente blanco Siente azul Siente blanco Azul La prima me está Por convencer a mí Que yo voté Perfectio Que no sea uno De los tradicionales La prima Mi casa es cuatro votos Y hay una amiga Una redente Fiel seguidor Que dice Me gusta como habló Un saludo allá En la canela En la canela Una fiel seguidora Una fiel seguidora Del canal De Yadira y de usted Sí, sí, sí Me gusta como Lo único que dice Lo grande que es del PLD Dice No, porque una cosa No, no, no Para ese comentario Me gusta como está Entonces Esta vaina Que Guido ha destapado Esta caja de Pandora Esto no se puede Dar callado No, ni se había hecho Eso Con eso solamente El gran Ilustre El demócrata Gracias al demócrata Por el apoyo visual De este comentario De Guido Gómez Mazara Pero eso es para analizarlo fríamente Eso es para analizarlo fríamente Porque él acaba de meter Una bomba Suéltala Suéltala Que se hunde El Palacio Nacional Se está hundiendo Con ese Pronunciamiento De Guido Gómez Mazara Como dice un amigo mío Que está en los medios Que es del PRM Un muchacho muy bueno Trabaja En En el En el instituto De las comunicaciones En el Indotel Y él Él decía En las elecciones pasadas En el 2020 Hay pánico En el Palacio Son las 10 De la noche Ahora Habrá que preguntarle Como usted dice Que hay pánico En el Palacio ¿Qué estarán pensando Los dirigentes Del PRM Que no lo han puesto Ni siquiera A beberse Un vasito de agua Cuando llega Un extra partido Que tienen que ir A rendirle reverencia O sea Cuando llega uno Del PLD Que ahora se ha dado Mucho de la moda Ahí vimos ahí Que salió diciendo Víctor de Aza Que no está comprando A nadie Que dirige Ay Víctor Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Tú no lo estás comprando No lo estás comprando A nadie Y salió ahí A las palestras públicas Ellos están convencidos Que tú eres el salvador De las palestras El alcalde Que es candidato Presidencial Ha recibido casi 60, 70 millones De pesos De los Subsidios especiales Que están dando A las alcaldías Pero una ciudad Como Santiago 60 millones Es que mire Santiago Para no De virtuarme Refuestrando su comentario ¿Qué pensará Un perremeísta Cuando en el proceso Eleccionario El día De los votos Los perremeístas Fueron Masivamente A votar Para sacar Los posibles Corruptos Yo digo posible Porque no hay nadie preso O sea Aquí todo el mundo Es serio ¿A dónde? Los perremeístas No Y que ahora Un perremeísta Que adversó Al PRM Vamos allí Y tiene que ir obligado Porque si es que no va Obligado A las actividades Políticas Del PRM ¿Usted sabe lo que le pasa? Que lo amenazan Con cancelarlo A comer caliente Lo mandan Obligatoriamente Tienen que ir A la seguridad Ya no va a comer De ahí para allá Yo me pregunto Y le dejo Esta bola En la cancha De ustedes ¿Ustedes por qué Que yo estoy Quitado De Lucifer Por no decir Una vaina rara Aquí De la política Porque son Todas las mismas mierdas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repéteme 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 Todas las mismas vainas Son las mismas vainas Porque Porque Repéteme Repéteme Usted fue idiota Se quedó mirando Repéteme Que no somos iguales Son todas las mismas vainas Porque ¿Por qué te vamos a decir? Que usted que trabajó En contra del PRM Va a ir allí A donde decían Que los peledeístas Eran ladrones Porque decían Que eran ladrones Y yo te la de un ladrón Aquí Yo espero que tú digas Yo estoy Al lado de un ladrón Yo espero que tú digas Al lado de un ladrón Estoy aquí Porque Él es del PLD O sea Yo estoy hablando En el término político Porque él es Ah Usted dice Porque el Ministerio Público Tiene que tener un callejón Del PLD ladrón Para el Ministerio Público Entonces Ahora Ya te entendí Ya te entendí Le vamos a levantar la mano El ladrón Ya te entendí Ahora sí Le vamos a levantar la mano El ladrón Ya está chanceado Tengan cuidado Con eso Eso se va a reflejar Tengan cuidado En las urnas Se va a reflejar eso Que garanticen Esa candidatura A ese Alcalde O director De distrito Que viene De otro partido Entonces Viene a opacar La luz De una persona Que ha militado Por muchos años En ese partido Y que ahora Tiene que abandonar Su espacio Y cedérselo A otro Que se fue Del PRD Al PRM Enfrentó Al PLD En las urnas En las elecciones Municipales Gastó un dinero Hizo una carrera Política Que le permitió Un crecimiento De popularidad Pero Perdió Las elecciones Quizá por pocos votos Porque recuerden Que con el fraude Que hizo El señor Rosario Que era jefe De la junta Que boicoteó El sistema Con un grupo Allá adentro Que ahí sin el Ministerio Público No lo agarra preso Porque es socio De ellos El Ministerio Público Es socio De esa gente Entonces De mi Ministerio Público No, perdón Jenny Wilson Porque Mi tía No está No está a favor De esa No, siempre Siempre No, siempre No, yo siempre Yo siempre No, no, no Yo no tengo No, no Pero que Victoria Ruda No es del PLD Y Miriam Germán Miriam Germán Brito No es una defensora Del PLD Ni de nadie Esa señora Es institucional Y le puedo decir A usted Que yo fui De lo que recriminó A Jan Alain Por haber intervenido El teléfono Al hijo de ella Especial Y fui de lo que dije Que si fuera ella Que se la está vengando Bien merecido estaba Pero no es ella Que se la está vengando Y ella No recibió nada Del PLD Ni el PLD Le dio El trabajo Que ella tenía En la Suprema Corte De Justicia Ni el El principio El criterio Que ella ha tenido Como jurista Del respeto Que se ha ganado En la clase De la jurídica Del país Eso no se lo dio El PLD Ahora A los otros dos sí Lo creó Lo creó El PLD Y ella Los abrazó Para traerlos A un equipo De trabajo Que ella entendía Que por ser buenos técnicos Tendrían La praxis De una política Judicial De respeto A los derechos De los que van a ser Enjuiciados Pero ellos dos Han abrazado La causa De la venganza De la maledicencia Del odio De rencor Pero son unos Malagradecidos Porque ustedes Están matando A quien lo hizo Y si ustedes Fueran tan independientes Y tan liberales Ustedes me hubiesen Agarrado Todos esos casos Que el presidente Luis Abinader Muy bien Ha separado De sus cargos Atrévanse A meterle La mano Al individuo Aquel Poderoso Del caso Falcón No se atreven Atrévanse A meterle El pico Al ministro De educación Que ahora Es secretario De estado Sin cartera Atrévanse A meterle El pico A la voz Ex De la juventud Atrévanse A meterle El pico Al del centro Tecnológico De San Luis Atrévanse A meterle El pico Al de El impostón El próximo Alcalde De Santo Domingo Este Con el PRM Atrévanse Atrévanse Y a coger A la muchachita De Puerto Plata De los 30 carros Atrévanse Pero atrévanse Porque ustedes son guapos Atrévanse A meterle El pico Al tema Dinepre Atrévanse A meterle El pico Al caso De medio ambiente Atrévanse A meterle El pico Al caso De píntame Le dije Yo al pintor Atrévanse Uy A que no se atreve Y a que no se atreve Y a que no se atreve A tu merenguito Lo voy a sacar Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Que se atreva Ya no vamos Adivinen Que se atreve Vamos entonces Vamos a ver Más Más Que se atreve Más Que se atreve Bias Que se atreve Y Es Que se atreve Fast Matrix